Buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un placer saludarlos, bienvenidos. Estamos en vivo tanto en Facebook como en Zoom. ¿Cómo están? Buenas noches. Por acá Jessica, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron ese mercado tan lento? Marzo no empezó muy bien. Un saludo, Camilo, para ti también. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo vas? Un placer tenerte por acá. Yesid. Muy buenas noches, Hendrix. ¿Cómo están todos? Por acá Elena, muy buenas noches. Qué buen tema, estaba buscando el video. Entonces, qué bueno. Sí, lo quise repetir realmente. Hace mucho me acordé. Pues con estos mercados tan laterales, uno realmente le gusta hacer scalping, ¿no? Cabezas, muy buenas noches. Desde Neiva, José, buenas noches. ¿Cómo estás, Roxana? Bienvenida. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y por acá, Carlos Flechas, ¿cómo vas? Bienvenidos a todos. Un placer tenerlos por acá. Tendremos entonces hoy este webinar de estrategia de scalping para operar en marcos de cinco minutos. Ya lo habíamos visto hace un tiempo. No sé si de pronto algunos de ustedes estuvieron. Eso pasa bastante ya que tuvimos una explicación de una... Seguramente hace ya casi que seis meses, un año. En Facebook no hay link. Por acá nos dice, Carlos, no. Tienes que entrar directo al envío. Mi plan me dice que deje de operar estos días hasta la siguiente semana. El mercado está muy lento. Muy bien, Jesús. Siempre seguir el plan. Mercado lento, nada hay que hacer. Está horrible. Yo he programado dos operaciones. Ninguna, afortunadamente, se ha activado. ¿Por qué de haberse activado? Tendría stop loss. ¿Listo? Desde Uruguay, Guillermo, ¿cómo estás? Está horrible el mercado. Está absolutamente lento. Precisamente por eso venimos a hablar de una estrategia en el marco de cinco minutos, ¿vale? Yo no opero en un minuto, entonces, pues, ya los que quieran hacerlo en un minuto, pues, bajo su responsabilidad. Pero bueno, señores, vamos con el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia. CFD, si poder existir, es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los mismos del público en general. Solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y que tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida y obligaciones son financieramente capaces de asumir la pérdida de toda su inversión. Así que hoy empieza mi fin de semana. Ah, bueno, Jesús, súper bien. Hoy es viernes, entonces. Así decíamos en el colegio cuando había algún... Bueno, era muy raro ver el festivo. Hoy es viernes. Julio, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Aguiar. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer tenerte. Vale, bueno, yo antes que nada quería mostrarles que sigo esperando el posible desarrollo de la ruptura de línea de tendencia en una hora con cola de techo, pero pues nada que se ha dado. Yo esta la programé, pero no se ejecutó. Se pueden dar cuenta la entrada. Afortunadamente estaba bien abajo porque de haberse activado, señores, pues nada, ya tendríamos un stop loss. ¿Listo? Entonces, pues, para que entendamos, mercado absolutamente natural, nos dice Felipe. Sí, señor, muy lateral, absolutamente aburrido. Entonces, pues nada, hay que dejarlo, hay que dejarlo ser sencillamente. Por eso les traigo, entonces, esta estrategia de scalping para que veamos cómo operar. Bueno, yo creo que esta estrategia serviría para cualquier sesión, exceptuando una sesión australiana. Aunque, pues yo creo que lo mejor es ejecutar lo mismo en las sesiones más líquidas, ¿no? Lo que es Londres y lo que es New York. ¿Vale? Listo, pues, señores, entonces. Número uno, siempre tener un marco de tiempo de referencia. Cuando yo opero en cinco minutos, el mejor marco de referencia que tendré va a ser el marco de una hora. ¿Vale? Tenemos el activo euro dólar con el fin de identificar la tendencia del mismo. ¿Vale? Si se pueden dar cuenta, si insertamos por acá un, un, un elipse. Si se pueden dar cuenta, un segundito, cogemos esta elipse que a veces se me va. Me hizo acá ya. Y vemos el movimiento bajista, pues podemos confirmar entonces que el activo, en este caso el euro dólar, tuvo una etapa bajista. ¿Vale? Podemos verlo claramente. Tuve entonces una etapa, una dirección bajista desde este punto hasta este punto. Cuando nosotros identificamos en una estrategia de scalping que un activo es bajista, en el marco de una hora que es nuestro marco de referencia, hagan de cuenta que si pues estuviéramos en intradía, pues este sería nuestro marco diario. Lo que hacemos es entonces irnos ya a un marco más pequeño como lo es el de cinco minutos. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos vamos entonces al marco de cinco minutos. ¿Vale? Y empezamos a buscar el tren. Esta estrategia tiene variaciones. Fíjense que por ejemplo, vamos a suponer, bueno, número uno, en el marco de una hora, tenemos que tener dos medias móviles importantes. Yo siempre voy a dejar la de doscientos. ¿Vale? Eso yo creo que esa es la media móvil que nunca voy a quitar. Pero tenemos que ver entonces que haya siempre dos medias móviles exponenciales. ¿Listo? Tenemos la de veintiuno y también tenemos la de ocho. ¿Para qué? Para identificar y seguir esa tendencia de la manera más favorable posible. ¿Listo? Teniendo esas dos medias móviles y confirmando entonces que tenemos un movimiento bajista, nosotros nos vamos entonces al marco de cinco minutos. Aquí voy a tratar de encontrar, de alinear el momento en el que fue bajista. Un poquito menos. Seguramente puede, a ver, pudo haber sido desde, a ver, uf, bueno, sí, es que claro, en cinco minutos esto se ve. Vamos a cogerlo desde acá. No estoy seguro si sea desde el punto, pero vamos a cogerlo. En cinco minutos es importante tener tres promedios móviles, tendríamos ocho, ¿vale? Tendríamos el de trece y tendríamos también el de veintiuno observaciones, ¿vale? Importantísimo. John, buenas noches. Exponenciales a guiar, ya que tenemos que ver el precio de una manera mucho más cercana. ¿Listo? También se puede con EMA 20, David, pero pues bueno, la veintiuno es un poco más recomendable. ¿Listo? Rodin, buenas noches. Realmente la estrategia ya se desarrolla con la de veintiuno. Cuando yo identifico la tendencia bajista, en el marco de una hora, me voy al marco de negociación, que en este caso es cinco minutos. ¿Listo? ¿Qué empiezo a hacer en cinco minutos? Empezar a buscar patrones de negociación bajista, ¿vale? Por ejemplo, les voy a mostrar uno. Cuando el activo empieza a caer, número uno, necesitamos que se ubique por debajo de los tres promedios móviles que tenemos como indicado. Después de que se ubica por debajo, cada corrección que el activo hace, cada pullback, nos da una oportunidad de invertir de manera bajista. Fíjense que, por ejemplo, aquí hubo una cola de techo. Importante. Si en la corrección el activo supera las medidas móviles, se anula la posibilidad bajista. Es decir, este activo empezó a caer, hizo una corrección. Fíjense que aquí superó, o perdón, antes de superarla, no había estado por debajo de los tres promedios móviles. Es con estas dos velas que se logra ubicar por debajo de esos promedios. Hace el pullback. Y ahí es el punto donde yo puedo entonces simplemente buscar un trade bajista. ¿Cómo? Algo así. Recordemos que cuando uno hace scalping, pues esto del 7 a 1, 8 a 1, eso no es muy realista, ¿no? Precisamente porque uno quiere cerrar las operaciones de manera rápida. El activo se empieza a desarrollar. Miren que cae rápido. Llega el 1 a 1. Ya sabemos que el 1 a 1 nosotros ponemos nuestro stop loss en el punto de entrada en break even. Aquí yo no sé si lo habría tocado o no, porque a veces yo lo pongo un poco más abajo. Siguió haciendo patrones, pero ojo, porque supongamos que lo hubiera tocado. No importa. Hizo otro pullback donde solamente tocó el promedio móvil exponencial de 8 sesiones. ¿Listo? Es decir, que yo habría tenido una segunda oportunidad para entrar en ventas de una manera llamémosla así. ¿Vale? Y habríamos tenido entonces una excelente caída. La idea entonces de esta estrategia es identificar la tendencia. ¿Listo? ¿Por qué en el marco de una hora? Porque si nosotros nos vamos en este momento de mercado lateral al marco diario o al marco de cuatro horas, tendremos entonces, nos encontraremos con unas tendencias absolutamente laterales que no funcionan en lo más mínimo. ¿Listo? No funcionan las tendencias laterales. Entonces necesitamos este tipo de tendencias donde simplemente podemos empezar a buscar los movimientos alcistas o bajistas en unas temporalidades tan pequeñas que nos permiten sacar profit. Cuando ustedes miran ese Fibonacci, por ejemplo, que yo le trazo acá, supongamos que yo entré en esta operación. A ver, aquí rompió el activo. ¿O qué? ¿Dónde era que lo estábamos viendo? Perdón, aquí el primero. Aquí el segundo hizo el pullback. Entonces yo digo, vale, aquí fue. ¿Listo? Entonces le entro por acá, por debajo de los mínimos, con stop loss por acá. ¿Listo? Y vamos a ver. Uno, dos y casi el 3 a uno entre la caída. Claro que sí, Jesús. Entonces tenemos, número uno, la media móvil de 21 observaciones. Tenemos la media móvil de 13 y tenemos la media móvil de 8. 8, 13, 21. Bueno, 21, 13, 8, pues los colores que ustedes deseen, por supuesto. Fíjense entonces, que claro, si yo ejecuto una negociación así, me llevo, por ejemplo, el 2 a 1, o el 3 a 1, o el 4 a 1, o lo que sea, pues para el mercado tan lateral que tenemos sería algo muy positivo. ¿En qué momento yo puedo entrar y cuáles son las condiciones? Entonces, reglas. Número uno, que el activo está en tendencia. Número dos, que si es ventas, esté por debajo de los tres promedios móviles exponenciales. Número tres, que haya pullback y que ese pullback no supere las tres emas. ¿Vale? Si, por ejemplo, en este pullback el activo hubiera superado esta ema, no nos habría servido. Es decir, que yo habría podido ejecutar una negociación o algo así. ¿Vale? Esta, lastimosamente, solamente me hubiera dado un 1 a 1, pero, pues ya saben que en scalping hay que empezar a tomar beneficios, incluso desde el 1 a 1, 1.5 a 1, 2 a 1. No estamos hablando de operaciones, entonces, ni intradía ni a mediano plazo. Son operaciones que tienen rápidos cierres. ¿Listo? Exactamente, así es, David. Las emas se vuelven una resistencia. Para que yo diga, listo, si las supera, es porque posiblemente va a haber un cambio de tendencia. Por ejemplo, miren, si yo entro acá, en esta, por ejemplo, en esta ruptura, claro, aquí ya empezó esto a cambiar momentáneamente la microtendencia del marco de 5 minutos. Después estuvo enrangado, entonces, ahí es cuando tenemos que buscar oportunidades. Salió el enrangamiento. Todos los pullbacks superaron, 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 superaron. Aquí, por ejemplo, viene y empieza a caer. Ojo, superó. Aquí, por ejemplo, miren que no supera. Fíjense, entonces, habría sido una posibilidad de negociación. ¿Vale? Le pongo el stock close por acá y me da un 2 a 1 de manera rápida. Claro que sí, Carmen. Entonces, reglas. Número 1. Identificar la tendencia en un marco mayor, como cual, estamos hablando de marco mayor, no para trading intradía, para scalping. Identificar la tendencia en un marco mayor, como lo es el de una hora. Si es una tendencia alcista, pues entonces, el activo, el precio del activo, las velas, tendrán que estar por encima, por encima de las emas. ¿Listo? Por encima de las emas. Si lo que quiero es buscar ventas, tiene que estar, entonces, por debajo. Fíjense, por ejemplo, que esta caída, lastimosamente, no dio casi ningún pullback. Bueno, por acá hubo uno. El problema es que ese pullback, vamos a ver, más o menos. Bueno, nos habría dado un 1 a 1. Ahí ya cada quien decide, puede empezar a poner, no sé, abrir varios trades, o simplemente ir tomando utilidades. Bueno, eso sí, ya creo que depende de cada quien. Por supuesto, entonces, la entrada y el stop loss dependen de mucho de cada quien, de la personalidad y de la inversión de cada quien. En mi caso, pues a mí me gusta entrar realmente cuando hay un patrón técnico. Cuando yo tengo el pullback, número 1, entro en el mínimo de la vela sin contar las mechas. Entonces, supongamos que este es el mínimo. Y el stop loss lo pongo unos 2 o 3 pips por encima del momento donde hizo el patrón, es decir, por encima de la EMA, ¿vale? Un poquito encima del patrón o del pullback que me genera la formación. Hay una manera interesante y es contar 5 velas, 1, 2, 3, 4, 5. Y por encima de la quinta vela, ponerle entonces, o de la vela más alta, ponerle 3 pips por encima del stop loss, ¿listo? Y pues ya la toma de utilidad varía en cada quien. Pueden tomar en el 1 a 1, es decir, el 100% del trade, en el 200%, en el 300%. Bueno, eso ya varía en cada quien. Lo interesante de esta estrategia es que aún en mercados laterales, pues nos permite entonces encontrar negociaciones interesantes. Fíjense, por ejemplo, acá. El activo entonces empieza a marcar una posible subida, empieza a hacer ranga y aquí ya dice, oiga, vale, me voy, me voy al alza. Viene, hace el toque, vamos a hacer entonces, decimos, oiga, ya hizo el toque. Podríamos marcar el punto de entrada con una orden tipo buy stop, un stop loss por acá. Aquí se activa la orden, yo no sé si se habría activado con esta vela o no, pues es, la verdad, no estoy absolutamente seguro. Pero si se hubiera activado, miren que mi stop loss está en una zona donde se respeta. Empieza a subir, entonces sube y va 1, 2, 3, ¿vale? Tres veces la relación riesgo-beneficio. Hola, Sebas, buenas noches. Una pregunta, ¿cómo se comporta en acciones? La verdad, nunca la he probado, Andrés, realmente. Tocaría hacer el ejercicio. Pero es interesante, yo creo que también podría servir. Lo que pasa es que esta, sí, realmente, únicamente la he evaluado para divisas, materias primas de sinmercado, OTC y en CFS. En acciones sería, pues, tocaría ver qué tal se comporta. Puede que funcione porque no podríamos verlo. Supongamos, entonces, que no pude ingresar a este patrón. Fíjense, el segundo patrón que hace, el pullback, ¿qué hace? Simplemente no supera la EMA de 13. La respeta, entonces, puede volver a entrar. Una compra by stop, con un stop loss por debajo. Bien, 1, 2, e incluso llegó a 3 a 1. ¿Listo? Vamos a ver si hubo otro patrón. Por acá lo mismo. Viene, se acerca a esta EMA, a la 8. ¿Listo? La más pequeñita. Me da una posibilidad de inversión, que claramente solamente llega al 1 a 1. Este, por ejemplo, ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya superó las 3 EMAs, ¿vale? Ya superó las 3 EMAs, entonces, no me da ningún patrón. Y aquí, pues, por supuesto, de igual manera, miren cómo viene. Si yo llego a programar la orden, porque digo, ah, no, esto no va a superar, pues, nunca se hubiera activado. Falla la hipótesis, pero mi dinero está salvo. ¿Listo? Sirve para todos los activos, por supuesto. Yo les recomiendo que si van a hacer esta estrategia, pues, lo hagan en activos que tengan un nivel de spread bajo, como son los pares mayores, como son el DAX 30, por ejemplo, y en la sesión líquida, para que, pues, tengamos, entonces, digamos, esa prioridad. ¿Listo? Por supuesto que sillón. Entonces, vamos a explicar después del pullback dónde sería la entrada. Entonces, vamos a coger un ejemplo claro. A ver. Aquí hay un pullback que, si te das cuenta, respeta la EMA 8 y la EMA 13. ¿Listo? Entonces, la entrada. Cuento cinco velas. A ver, digamos que esto no existe, ¿no? Cuento cinco velas. Hacia atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál es la más alta? Claramente esta. Yo tengo una... Esto ya es algo muy personal. Yo, la entrada debería ser acá, porque hay una mecha, ¿no? Y así. Yo trato de cortar un 70, un 80% de esa cola, incluso a veces la corto completamente. Eso ya es lo que se llama el gut feeling del trader, ¿no? Realmente los sentimientos del trader de cómo querer planear la entrada. Si la quieres poner acá, si la quieres poner acá, o si la quieres poner al 50%, ya depende mucho de ti. No hay una norma general. Realmente no la hay, ¿vale? Pero es, entonces, siempre una compra programada, ¿vale? Una compra programada por encima de la que sería la vela más alta antes de que ocurriera el pullback. ¿Listo? Cuenta cinco velas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esta sería la más alta. Y ya vas escogiendo dónde ponerlo. Si solamente hay cuerpo en la vela, pues sencillo. Pero como hay mecha, pues ya depende. Basta lo recomendable es ver la dirección de la tendencia gatillar en 15. Yo gatillo en esta estrategia en cinco minutos, Jesús. Si rompe la de ocho, pero respeta las otras, ¿también sirve? Por supuesto. Si, por ejemplo, hace el pullback hasta la de 21, no sirve. Lo mejor sería que solamente llegue hasta la de 13. ¿Listo? No más que la de 13. ¿Vale? Eso sería, entonces, lo adecuado. Pero si ya rompe la de 21, pues entonces, por ejemplo, acá. Viene, rompió las tres. Yo podría estar diseñando una posible estrategia. Si en el momento de hacer el pullback, respeta la de 13. Perdón, la de 8, 13. Y máximo que respete la de 21. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo voy a entrar en trades acá. ¿Qué esperaría? Que haga el pullback. Que toque alguna EMA. Perdón. ¿Sí? Que la respete. Ponen un sell stop. ¿Vale? Y me iría a buscar, entonces, una venta en Eurodollar. ¿Listo? Eurodollar claramente es un activo, pues, que permite hacer scalping, porque su nivel de spread es muy bajo en cualquier sesión. Sea asiática, sea europea y sea americana. Vamos a probarlo con otros activos. Realmente, por ejemplo, quiero que lo probemos. Bueno, busquemos otra moneda interesante y que haya estado lateral. Por ejemplo, miren, el dollar cube. Vamos a ver cómo se ha comportado en el dollar cube. Esta estrategia. Fíjense que tuvimos, entonces, una tendencia bien bajista antes de encontrar esta fuerte lateral. O bueno, más bien, no es que esta no me permite. Esta tendencia bajista, ¿listo? Una tendencia bajista que duró, pues, algunas horas. ¿Vale? Vamos a ver, entonces, qué hubiera sucedido en esta situación. Vámonos atrás en el tiempo y miramos. Aquí tenemos una importante caída. Vale. Empieza a caer. ¿Listo? Hace un primer pullback. Respeta las emas. ¿Vale? Respeta. Incluso aquí respetó las tres. Pues, sencillo. Entro. Venta stop. Stop plus por encima de la vela. Uno, dos. Y supongamos que yo agarre el tres. Vamos a ser sinceros. En scalping, yo, si yo les digo, ay, tomé beneficio en ocho a uno. Eso es mentira, porque en scalping uno, pues, se preocupa bastante y trata de tomar utilidad rápida. Vamos a buscar otro patrón. Aquí hubo uno interesante. Miren este, súper, súper interesante. A ver. Voy a ponerle stop plus. Entonces, la vela más alta sería esta acá. Este llega uno a uno. Si uno no cierra o hace gerencia, casi que lo saca uno en stop plus o lo hubiera sacado en break even dependiendo de cada quien como gerencia y empezó a caer después. ¿Vale? Supongamos entonces que yo no entré en ese patrón o que me salía en break even. Pues, por aquí hubo otro. ¿Listo? No pasa nada. Hubo otro. Este. ¿Vale? Entro en los mínimos y esto se desarrolla. Uno, dos, tres. Y así sucesivamente. Ahí se va andando. Cualquier patrón sirve. Este sirve. Este sirve. Este sirve. Este ya no sirve. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya vulneró los tres promedios móviles exponenciales. Como yo sé que estaba en una tendencia bajista, pues yo no voy a buscar compras. ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé que el activo estaba en tendencia bajista. Por eso siempre, si ustedes se dan cuenta, cualquier estrategia que yo utilizo para negociar en el mercado, siempre tiene que ver con el tema de la fractalidad. Yo nunca me voy a negociar si no tengo un marco de tiempo referencial para hacerla. ¿Listo? Revisa la porfa en el cat gen. Bueno, en el cat gen no se ha movido casi absolutamente nada. Y el problema es que en los pares menores, como cat gen, pues hay mucho spread. ¿Vale? Y realmente ese spread hace que la negociación sea, pues imagínate, tú negociar con este spread sería imposible. Y de igual manera, el cat gen, pues imagínate, está muy, muy, muy enrangado y no ha cumplido ninguna, pero ninguna, ningún patrón, perdón, para negociarlo, ni al alza, ni a la baja. Entonces, mi recomendación es siempre, pares mayores, ¿listo? Tales como, pues ya sabemos, las divisas tradicionales. Un activo muy interesante para hacer scalping o claramente en sucesión, sucesión europea es el DAX 30, ¿vale? Se suele operar bastante. Sabemos de antemano que la tendencia del DAX 30 es absolutamente al cistern. Entonces, simplemente, lo que tenemos que hacer es buscar los patrones en 5 minutos donde encontremos, vamos a ver si en el DAX 30 encontramos patrón. Miren esto, hace el pullback, respeta la de 8, simplemente, pongo en la entrada el stop loss por debajo, ¿listo? Esto se desarrolló hasta el 1 a 1, fuerte volatilidad que me habría sacado el stop loss y no tomó beneficio, sino gerencio y después se va. Vamos a ver si encontramos algún otro patrón. Este podría haber funcionado aunque, vuelvo y repito, lo mejor es que no vulnere la de 13, pero sí, digamos que cuenta como un patrón válido, ¿vale? Habría dado lo mismo, uno a uno, pequeños movimientos. Aquí hubo uno muy interesante, fíjense, entonces, vamos a ver, habría llegado hasta el 1 a 1 máximo, ¿vale? En este patrón. Por acá hubo otro, ¿listo? Hubo otro, este, lastimosamente no alcanzó a llegar ni siquiera al 1 a 1 y nos habría sacado un stop loss, pues por supuesto, cualquier estrategia no es 100% perfecta, vamos a equivocarnos, vamos a tener stop loss, ahí es donde tiene que entrar a la gestión del riesgo, pero fíjense que lo que nos permite esta estrategia, cuando yo veo esto, enrangamientos, enrangamientos, enrangamientos que no me sirven para nada, pues simplemente me abstengo de operarla porque no hay una situación clara para la negociación. Muy importante, lo mismo que la tendencia de la que yo vaya a negociar, pues sea clara y se mantenga por encima de estos dos promedios, del 8 y del 21 en el marco referencial en el caso de una hora. Claro, claro que sí, el índice es muy, muy interesante, Nelly, vamos entonces a irnos, por ejemplo, tú me dices que te fuiste con el Nasdaq, por supuesto que sí, vámonos entonces con nuestro amigo el USTEC, ¿dónde está? USTEC, claramente la tendencia del Nasdaq, bueno, vamos a verla entonces, vamos a cogerla desde cuando fue bajista, quiero poner acá un puntero para identificar, entonces el 3 de, ¿qué? el 2 de marzo, perdón, la tendencia era muy bajista, vámonos hasta el 2 de marzo, quiero empezar entonces ahí, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a ver, miren esto, realmente es que la tendencia ha sido súper, súper bajista, vamos a encontrar entonces patrones de negociación para esa tendencia bajista, a ver, por aquí miren hay uno, entonces esta supera, no se vale, esta podría ser, pero llega muy pegada, no me habría gustado porque se pegó mucho, entonces vamos a ver más o menos, habría sido así, esta por ejemplo nos habría dado un hermosísimo de stop loss, ¿vale? en ese patrón, esperamos a que se ubique por debajo, este, miren, este estaba súper interesante, ¿vale? y de haber programado afortunadamente nunca se habría ejecutado, entonces, nada que hacer, ¿vale? vamos a ver, por aquí todos se superaron, se superaron, supera, 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 aquí hubo uno que no superó las tres EMAs, ¿vale? podría haber sido una oportunidad de negociación, habría dado un uno a uno, realmente relación de riesgo-beneficio pequeña, por aquí se superó, se superó, se superó, se superó, estamos en bajista, entonces vamos a buscar compras, y aquí empieza, por ejemplo, aquí hay uno muy interesante, fíjense, no supera las EMAs, puedo ponerle un stop loss por acá, y se desarrolla súper bien, ¿vale? dando dos veces la relación riesgo-beneficio en esa importante caída, ¿vale? vamos a ver, entonces por acá empezó a subir, aquí muy volátil, subidas fuertes, no da muchos patrones nuestro amigo el Nasdaq, ¿vale? pero, pues, miren, por ejemplo, aquí hubo uno, interesante de caída, ¿vale? entonces dentro de los mínimos, el stop loss por acá, me da un uno a uno, un dos a uno, simplemente rápido, ¿vale? subida no, porque estábamos viendo tendencia bajista, simplemente aquí, pues, nos toca omitir las compras, hasta que el activo entonces empiece a ubicarse completamente en el marco referencial por encima de las EMAs, ¿listo? en bajista solo venta y en alcista solo compras, así es, aquí la cosa no nos funciona de otra forma, ¿listo? las monedas del yen, claro que sí, Ronald, por supuesto, vámonos entonces a dólar yen, a ver, por ejemplo, si en sucesión, pues, que estamos en plena sesión asiática, podría servir que tengo una tendencia bajista en dólar yen, ¿vale? entonces empiezo, bueno, fíjense que también la volatilidad del dólar yen y cuando las divisas son muy volátiles, vacíes y buenas noches, pues, también nos impiden encontrar ese tipo de negociaciones, no se respeta, ¿vale? no se respeta, vamos a darle un repaso hacia atrás, a ver, fuerte caída, no hay patrones, no hay patrones, no hay patrones, vamos a ver, aquí, bueno, recuerden que el yen también tuvo una etapa muy alcista, quiero ver esa etapa alcista, por ejemplo, miren, vamos a agarrar toda esta subida, una subida impresionante, vamos a agarrarla desde acá, vamos a ver si en esa subida encontrábamos patrones interesantes de negociación, no sirvió, no sirvió, por aquí hubo uno interesante, ¿vale? ¿listo? por aquí hubo un patróncillo interesante, habría dado uno a uno, si aguantábamos, pues, daba mucho más, pero bueno, supongamos que nos quedamos ahí, este rompió, 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 este también estuvo muy interesante, fíjense, respeta pullback con respeto, va, uno a uno, y después se devuelve, yo creo que en el uno a uno habría que salirse en la mayoría de los trades, por acá rompe, 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 acá interesantísimo, otro patrón, muy bonito, miren como respeta, pum, 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 y se habría ido hasta el cuatro a uno rápido, ¿listo? También pues el riesgo es muy bajo porque también tenemos un stop loss muy, muy interesante, ¿no? Miren este aquí rompió, aquí estuvo interesante, habría podido ser una oportunidad, ya estos dos rompió, lo rompió, lo rompió, este por ejemplo, habría sido interesante, ¿vale? Sin embargo, pues estuvo ahí como, como luchándola, 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 aquí hubo uno súper interesante, miren este, ¿vale? Nunca, no puede con la de 21, esto empieza a subir súper bien hasta el uno a uno, sigamos viendo, sigamos viendo qué más tenemos por acá, rompió, 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 por aquí, vamos a ver este, si nos habría dado al menos el uno a uno, ¿listo? Sí, el uno a uno, un patrón ahí rapidito, rapidito, miren acá, este tan interesante, súper, súper bien, a ver acá, uno a uno, ¿vale? No supera la de 21, interesante, ya cuando la rompe, pues no hay absolutamente nada, aquí hubo otro, que también seguramente habría dado el uno a uno, ¿vale? entonces realmente sirve, por supuesto, a ver, sirve, ¿qué es? Pues tenemos que hacerle un backtesting, cada quien haga un backtesting, mi recomendación sería, pues claramente en demo, ¿no? Empezar en demo, empezar a probarla, un backtesting operando como tal, y decir, oiga, ¿será que sí funciona la estrategia? Y si funciona, pues por supuesto, ¿por qué no adaptarla? Por acá nos pregunta, Ricardo Pichardo, ¿cómo hago ese pivo? A ver, sacas el Fibonacci normal, le das doble clic por acá, en estas rayitas rojas que te van a salir, Fibon properties, te vas a donde dice el nivel, en nivel, todo en orden numérico, del cero, hasta el que quieras, pero uno, dos, tres, cuatro, y en descripción, en nivel cero, mayúscula, stop loss, va, uy, hace mucho no lo hacía, signo porcentaje, perdóname, si es así, no, aquí hay, creo que hay una rayita, ¿no? Signo porcentaje, y signo de dinero nada más, ya, ya hace rato que no lo, como no lo hago, quiero ver que si haya quedado, stop loss, la rayita que yo le hacía, yo creo que es solo espacio, signo porcentaje de dinero, espacio, signo porcentaje de dinero, en el nivel uno, sería entonces, stop loss, entrada, y va, en el nivel dos, uno, dos puntos, uno, espacio, signo porcentaje, y signo dinero, ¿vale? que se me hizo el dinero acá, así sucesivamente, es que esto es lo raro, ¿ven? ahí sí había una rayita, hay una rayita, hay un guión, guión, espacio, ¿ven? ya se me estaba hasta olvidando esto, y en entrada, yo no le puse eso, stop loss, pero bueno, está igual bien, no pasa nada, uno, dos, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, y te empieza a medir la relación, riesgo, beneficio, ¿listo? sí, efectivamente, David acá nos está corrigiendo, y sí, ahí stop loss, guión, guión, bueno, solamente lo separa, sí, sí lo separa exactamente, bien, sí sirve el guión, claro que sí, Ricardo, con mucho gusto, y ya, le pones los colores que quieras, yo no tengo azul, y le pones los niveles que quieras, por aquí debo tener algún error en esto, pero, ah, bueno, no le puse el guión, ¿vale? pero tampoco es que sea tan, tan elemental, pues que sin bien no podamos vivir, dólar yen, veamos más activos, por ejemplo, miremos si lo pudiéramos hacer en el oro, no creo que se puede hacer en el oro, aunque el oro sí me parece que está chévere para negociarlo al alza, bueno, el oro, pues, como se pueden dar cuenta, en cinco minutos, ha estado terrible, pero bueno, vamos a ver, por aquí una, en esta fuerte subida, por ejemplo, miren aquí un patrón, no supera la de 21, va bien, compra por acá, uno a uno, se sale uno ahí en el uno a uno, listo, vamos a ver si hizo más, qué belleza, miren esta belleza, miren cómo respeta la EMA 13, listo, perfecto, respeto, y se va, este también habría servido, respeta, este también respeta, por acá, por acá, respeto, listo, este stop plus claramente, pero respeto, hubiera servido el patrón, y no veo más por ahí, vale, entonces, la idea cuál es, escoger el activo, que en el marco de una hora, tenga el mejor comportamiento, claro, porque pues nosotros como somos scalpers, o estamos haciendo, así es, cada vez que se ejecuta, tienes que pagar un spread, dependiendo qué tan largo es, en este caso, pues usted puede dar que el oro, la línea ASC, te muestra los tips que pagas, al momento de entrar en la operación, escoger el activo, que mejor, pues miren, por ejemplo, el oro en una hora, son muchas colas, yo por ejemplo, no operaría este activo, buscaría un activo, que esté un poco más, más ordenado, no sé, tal vez un australiano dólar, vamos a verlo, también muchas colas, vamos a ver si de pronto, el franco suizo, el franco suizo no tiene casi colas, podría ser entonces, vamos a ver qué tal se comportan, los marcos de cinco minutos, creo que estaría muy bien, miren, el franco por fin, creo que podremos agarrarle entonces, el tiro, por acá, para compras, se daba muy bien, vamos a ver si para ventas, aquí respetó, aquí respetó, aquí respetó, bueno, sí, realmente creo que, el franco suizo, lo veo súper bien, ya cada quien, seguía pues por los activos, que ustedes conocen, y empiezan entonces, háganlo por favor, siempre un backtesting, mírenlo, pruebenlo, ejecuten en demo, y si les gusta, pues después, empiezan a, a probarla ya en su cuenta real, recuerden pues, que esto no simplemente es una, no son, no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero, lo del aviso legal y de riesgo, y listo, señores, esta era la estrategia, espero les haya gustado, la pongan a prueba, les recuerdo las EMAS, en una hora, entonces, solamente dos, la EMA 21, y la EMA 8, pero en cinco minutos, si tenemos, lo que es la EMA 8, la EMA 13, y la EMA 21, listo, simplemente para identificar, la tendencia en el marco de una hora, y el marco, de gatillo de negociación, sería entonces, el de cinco minutos, tenemos para acá el euro, yo le dejé el Fibonacci trazado, muy lento este mercado realmente, muy, muy lento, no me gusta, no me gusta, bueno, me gusta el euro, me parece que podría rebotar, pero me preocupa, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué hacer con este, con este señor euro dólar, vamos a ver la libra, a ver que hubo algo interesante, muy lento, muy lento, me parece que la libra, podría despegar, en 15 minutos, tal vez haya patrón, pero no es que con tanta lateralidad, pues yo que les digo, mañana tendremos política monetaria, para el Banco Central Europeo, vamos a ver si se mueve algo, el dólar canadiense, que tuvo hoy política monetaria, yo escribí un artículo, no sé si lo vieron, pero pues no pasó nada, vale, se sigue manteniendo, en un rango horrible, el dólar yen, pues ya empezó a corregir, ojo, llegó a línea de tendencia, si la rompe, podríamos estar en una posible caída, y poder entrar en contra tendencia, listo, Carmen, pues esta, esta, hoy lo hicimos, si quieres cuando acabe la clase, lo puedes volver a poner, vale, o el Dow Jones subió muy bien, oiga, y el Dow Jones, yo casi no lo, usted lo negoció David, el Dow, oiga, sí bonito, no, estuvo interesante, en 15 minutos, creo que había patrón, sí señores, aquí, bonito el patrón, que dio en 15 minutos, interesante, interesó, y el Dow Jones, yo ni lo, ni lo miré, ni lo miré, quiero ver el Nasdaq, que era el que yo estaba esperando, bueno, me sigue pareciendo alcista, pero no, sí que está muy lento el mercado, no, muy, muy lento el mercado, muy, muy lento el mercado, realmente el oro, creo que me gusta, me gusta para compras el oro, podría ser, en 15 minutos está, sí, tal vez en 15 minutos, pierde algo de sobrecompra, pues no tengo ni idea, cómo tiene sobrecompra un activo, que no ha hecho absolutamente nada, pero bueno, ah, ok, Carmen, el tuyo es como el de Carlos, ya, sí, claro, es que cada quien, por ejemplo, Carlos tiene un tipo de análisis, el mío es más de gerencia, esta belleza de corto, que nos habría dejado un 5 a 1, pues ya que tenemos ese fijo, fue el primero que planteamos, en el premercado semanal, pero bueno, petróleo me parece, que ya está agarrando fuerza alcista, me gustaría que corregiera un poco más, para perder la sobrecompra, y creerle a esa fuerza alcista, pero podría ser un activo, interesante para lo que queda de semana, nuestro amigo el petrolífero, de los padres menores, Katjen, sigo pensando, que puede caer, sin embargo, pues con la lentitud, no lo negociaría en intradía, tal vez en Scalping, pero ya saben, que pues este es muy, es un activo muy, muy, que tiene mucho spread, gracias Carmen, si Basilio, me gusta el oro para compras, la verdad, si me gusta el oro para compras, me gusta, Libra Yen, demasiado extendido, ya saben, que pues, quiero que haga la corrección, creo que ya de esto, hemos hablado bastante, no hay nada, es que señores, realmente no hay, absolutamente nada, de euro australiano, no hay nada, habíamos dicho, que tal me gustaba a mí, el no es del andés contra el dólar canadiense, le dejé un fío ahí, miren, eso tan horrible, no, eso está horrible, 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 entonces, muchas gracias, por esos comentarios, Carmen, y acá, bienvenida a la familia, realmente no, hay absolutamente nada, yo quiero irme a ver, voy a abrir por acá, bueno, el calendario económico, ojalá mañana la noticia del euro, lo alcance a mover algo, porque de verdad que, pues, esto está muy, tipos de interés, a las 7.45, bueno, de pronto el empleo del canal, el canadiense no lo mueve, política monetaria, no creo que lo mueva nada, vamos a ver a trading, voy a ver las criptos, porque el resto, no, ojalá mañana haya movimiento, para ver, el repaso de hipótesis, y al menos formular alguna, que otra, hipótesis, para, para el viernes, que yo sé que estarán diciendo, esta semana, nada, y pues si la verdad, nada de nada, bueno, a ver si de pronto las criptos, pasemos con Bitcoin, pasemos por Ethereum, y miramos a ver, si hicieron algo interesante, y si, sí, pues, la Bitcoin llegó, a una zona importante, resistencia, en los 55.815, bueno, llegó a los 57.000, claramente, eso me hace pensar, o me invita a pensar, que mi marco de cuatro, está sobrecomprado, ojo fuerte doble techo, podría haber corrección, en esa zona, fuerte, fuerte, fuerte doble techo, y efectivamente, empieza a corregir, hay que tener cuidado, tal vez, porque, línea de tendencia, ya la habría vulnerado, y podría empezar, entonces, con caída, en esa zona de doble techo, simplemente, podría hacer una corrección, debido a lo que está haciendo, en el marco diario, de alcanzar esa zona, de doble techo, listo, vale, podría hacer una posible corrección, vamos a ver, que tenemos para Ethereum, Ethereum versus US dollar, Bitstamp, marco diario, lo mismo, casi llega a sus máximos, está pues, en esa resistencia, que podría, entonces, hacerlo devolver, lo que me gusta de Ethereum, es que no tiene, sobre compra, y está haciendo patrones, de corrección, en tiempo, de posible continuación, alcista, listo, vale, posible continuación, alcista, para que llegue, hasta sus máximos, esto está más interesante, el Ethereum, en mi opinión, pero necesitamos lo mismo, que, aunque estuvieron un poco lentos, incluso las criptos, que estaban también, se empezaron a poner lentas, quiero ver el de XY, quiero ver el de XY, siguió corrigiendo un poco, y es que miren, lo que está haciendo el de XY, miren la belleza, que está haciendo el de XY, es que el de XY, me encanta, porque podría, entonces, a ver si rompe por acá, si esto rompe, y se va hasta el 94, 0, 93, uff, sería, muy, pero muy interesante, que haga el pullback, y se vaya hasta el 94, 0, 93, uff, y espacio, lo tiene completamente, muy interesante, ojalá caiga otro día más, para que, o incluso dos días más, para que empiece a subir, el resto de semana, listo, nuestro amigo el de XY, y por último, nuestro, cambio en peso, que cayó fuerte, que mal, esa caída, 3553, alcanzó a caer, a fuerte, fuerte, a la baja, no le veo ya señales de recuperación, al menos hasta los 3514, a menos que bueno, vamos a ver, la única opción, es que ya va a llevar, 1, 2, 3, 4, esta sería la quinta vela, de extensión, tiende a no extenderse tanto, entonces, podría venir, una fuerte corrección, ojalá hasta los 3613, que se mantenga, así en la semana, listo, que bueno Andrés, está muy bien ese XY, venga, miramos la acción, que habíamos dicho, que hubo en ser, a ver, quiero monitorearla, miren, estaba en 13 dólares, y se subió nuevamente, a los 16 con 28, el hombro cabeza a hombro, pues podría ser fallido, en este caso, aunque hay que esperar, porque esto también puede ser, pullback, con posible continuación, que hay que esperar, yo realmente, hipótesis para mañana, pues no tengo señores, no tengo, no tengo, no tengo, entonces, hay que esperar, a ver, cómo amanece el mercado, dependiendo de cómo amanezca, pues yo lo negocio, únicamente si veo, que amanece con movimiento, porque si amanece bien lento, pues nada que hacer, vale, señores, un placer haber estado con ustedes, en esta sesión, espero que les haya gustado, bastante, nos vemos mañana, en una revisión, de hipótesis, y planteamiento, de posible operativa, para el viernes, si es que el mercado, lo permite, por supuesto, porque está siempre, muy aburrido, listo, claro que si Nelly, con muchísimo gusto, David, con mucho gusto, Aguiar, feliz noche, hasta mañana, Rodin, Basilio, con muchísimo, muchísimo gusto, como siempre, les mando un gran abrazo, nos vemos mañana, 7.30 pm, recuerden, que la otra semana, ya tendremos, nuestro primer webinar, de adicional, de el trader del mes, esa publicidad, ya casi está lista, ya debería estar lista, listo, pero bueno, se los iré recordando, claramente, el día a día, listo, Carmen, claro que sí, Caeser, con muchísimo gusto, y nos vemos entonces, mañana, 7.30, listo, abrazo también para ti, Camilo, Victoria, feliz noche, descansen, y muchos, muchos pips, aunque el mercado esté la para atrás, listo, que pasen una feliz noche, hasta luego.